Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos al imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Carolina Zulbarán. Comenzamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia durante esta jornada informativa del miércoles 15 de febrero. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que Misael López, el ex consejero de la Embajada de Venezuela en Irak, que reveló al canal CNN la supuesta existencia de una red de tráfico de pasaportes, está ligado a la oposición venezolana y al dirigente Leopoldo López. La ministra de Relaciones Exteriores acusó a la cadena de noticias de promover una campaña de guerra contra Venezuela. Afirmó que Misael López intentó sacar ilegalmente dinero venezolano de un banco iraquí e intentó abusar de una funcionaria. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional rechazó la deportación de un equipo reporteril de Brasil. Califica una acción como un mecanismo de extorsión, represión y censura. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ordenó de manera preventiva suspender la transmisión del canal de noticias CNN en español en Venezuela por considerar que la cadena de televisión difunde contenidos que atentan contra la paz y la estabilidad democrática del país. El Senado de la República de Colombia aprobó un acuerdo en solidaridad con la Asamblea Nacional y en defensa de la democracia en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, en conjunto con el canal de noticias CNN, promueven una intervención contra Venezuela. Diputados a la Asamblea Nacional solicitaron al cuerpo diplomático acreditado en el país que denuncia ante organismos internacionales casos de violaciones a la inmunidad parlamentaria en Venezuela. El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, anunció que iniciarán una contraofensiva informativa para visibilizar la lucha del Estado venezolano contra el narcotráfico. El presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente, Iram Gaviria, exhortó al Consejo Nacional Electoral a que flexibilice el lapso de renovación de organizaciones políticas. La Fuerza Armada Nacional rechazó las acusaciones en contra del vicepresidente de la República, Tarek El-Sami, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Un joven de 22 años de edad identificado como Ángel Miguel Heredia González fue imputado por su presunta vinculación con el secuestro y posterior asesinato del hijo del basquetbolista Juan Manaure. El Consejo Nacional Electoral publicó en su página web el cronograma que indica los procesos y los días correspondientes a la evaluación que realizará a las toldas políticas. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que su despacho nunca tuvo algún tipo de relación con la empresa Odebrecht. El Ministerio Público acordó medidas de congelación de las cuentas bancarias de la empresa brasilera Odebrecht. Para el dirigente político, Eduardo Fernández es una arbitrariedad por parte del Consejo Nacional Electoral exigir a partidos políticos el proceso de validación. El gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora, pidió a la Contraloría del Estado investigar a tres direcciones de su propio tren ejecutivo por presunta corrupción. La alcaldesa encargada del área metropolitana de Caracas, Helen Fernández, informó que Alianza Bravo Pueblo, partido que representa, sí participará en el proceso de legalización de organizaciones políticas. El director del 6-EPC, Douglas Rico, anunció la detención de un hombre identificado como Félix Enrique Jaramillo por presuntamente estafar a más de 2.000 personas con la supuesta venta de carros chinos. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Hassler Iglesias, rechazó la decisión del TSJ de suspender las elecciones de los nuevos representantes estudiantiles previstas para este 17 de febrero. La Zundé activó la fiscalización a las panaderías para constatar inventarios y funcionamiento. En Zulia, docentes se declararon en conflicto permanente y amenazaron con tomar las calles debido a los constantes robos en las instituciones. En Azuati, el alcalde del municipio de Guanta, Jonathan Marín, encabezó la reinauguración de las instalaciones de la unidad educativa Juan Vicente González. El Colegio de Bionalistas de Carabobo expresó su preocupación ante la alta escasez de reactivos y material de laboratorios. La directora médica de la Dirección Regional de Salud en el estado de Monagas, Aida Gamause, informó que en la entidad llegaron más de 52.000 dosis de vacunas. El diputado Juan Requesens informó que trabajadores y empleados parlamentarios de la Asamblea Nacional realizarán movilizaciones a partir de la semana que viene en defensa de la autonomía del Parlamento. El movimiento revolucionario de la Reserva Activa aseguró que las acusaciones contra el vicepresidente Tarek El Aysami buscan empañar los logros de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico. Pasajeros de un autobús que cubría la ruta desde Charayave hasta la organización Ciudad Betania II de Ocumar y del Tuit fueron despojados de sus pertenencias por seis hombres y dos mujeres portando armas. Fiscales generales de 15 países se reunirán en Brasilia para coordinar las investigaciones sobre el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht. Buenas noches amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos cómo celebró Víctor Drija el Día de los Enamorados. Los espero en estrenos y estrellas. Amigos, el IMPARCE también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Tenemos una cita a las 10 de la noche junto a Milagros Santrano en la emisión Estelar. Continúen con la programación de Benevisión. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador. Agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.